Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes Hoy nos encontramos en la Plaza de Bolívar para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde La Comisión de Paz y Postconflicto situa a la Agencia de Reincorporación y Normalización con el fin de conocer el proceso de reinserción de los excombatientes de las FARC En buen camino avanza el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC dentro del proceso de paz anunció el director del Registro Nacional de Reincorporación Andrés Staper Se refirió a la atención prestada a los desmovilizados que se acogieron al programa desde el 30 de noviembre del 2018 a la fecha El balance más efectivo es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en la implementación del proceso de reincorporación con los más de 13.000 combatientes de la FARC aquellos que tienen su compromiso con la legalidad y estar comprometidos con los derechos de las víctimas En lo que llevamos de la implementación de la reincorporación más de 23 proyectos productivos más de 18.000 millones de pesos en inversiones a toda la población tenemos caracterizada el 90.5% de la población y así hemos venido avanzando de la mano con el gobierno nacional con el compromiso demostrado por el presidente y obviamente en la Comisión de Paz que nos ha hecho un acompañamiento y veeduría frente a los retos que es la implementación de paz ocho años para focalizar un esfuerzo para que estas personas hagan su tránsito a la legalidad Por su parte el senador Antonio Sanguino del Partido Verde señaló que es un sistema que ha venido generando resultados satisfactorios pero es necesario aplicar algunos ajustes Hemos conocido un balance del proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC por supuesto que este es un tema fundamental para garantizar la sostenibilidad del acuerdo y el mantenimiento del grueso de los excombatientes en el acuerdo como en todos los temas pues hay problemas en la implementación en todo caso hay que ajustar algunas normas y algunos decretos que permitan que la renta básica que es el sostenimiento de los excombatientes mientras se formulan los proyectos productivos puedan extenderse en el tiempo hasta tanto no exista un proceso de formulación sostenible de los proyectos de incorporación Los desmovilizados deben seguir cumpliendo y seguir adelante en el proceso y aprovechar la mano que le está ofreciendo el gobierno y no abandonarlo seguir en la legalidad y no volver a delinquir dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático Yo creo que hay unos buenos programas para que la gente que se ha desmovilizado pueda salir adelante y encuentre en el Estado una mano amiga que le ayude a construir un proyecto productivo recordemos que estos proyectos y la ayuda estatal es transitoria y la idea es que la gente logre una autonomía y unos recursos suficientes para mantenerse en la legalidad y para seguir trabajando integrada de la sociedad produciendo riqueza y generando empleo Para el senador Julián Gallo el AFAR las estadísticas dadas a conocer en la exposición dan cuenta de que el grueso de los guerrilleros desmovilizados alcanza una cifra cercana a los 13.000 y solo el 10% ha desertado Pues se trata de la presentación de los resultados de una encuesta que se hizo a 90.6% exactamente de los más de 13.000 reincorporados del AFAR-EP lo primero que uno puede concluir es que con este porcentaje tan elevado se desvirtúa la matriz de opinión que se había generado de que gran cantidad de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC se estaban regresando para el monte hay más de un 90% vinculado de alguna manera tanto al partido FARC como a las agencias gubernamentales El senador José Obdiulo Gaviria del Centro Democrático dijo que es importante que el proceso siga su curso normal como a la fecha y se otorguen otros beneficios para la población discapacitada El doctor Andrés el director de la agencia nos presentó un informe muy concreto muy completo además 10.415 desmovilizados encuestados conocidos directamente con programas concretos para educación para actividades productivas reconocimiento de miembros desmovilizados con incapacidades físicas tratamiento en el tema de salud quedamos muy satisfechos con el informe hay un replanteamiento para toda la actividad productiva esperamos que sea muy exitoso La Comisión de Paz anunció su próxima sesión en el departamento de Nariño donde se vienen registrando hechos de alteración de orden público y el incremento de cultivos ilícitos como el narcotráfico así como la delincuencia generalizada El tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la discusión de las objeciones presentadas por el presidente de la República al proyecto de ley sobre la jurisdicción especial para la paz y que finalmente no hubo decisión en la plenaria del Senado por su parte la presidencia del Senado enviará el expediente de las objeciones y el proyecto a la Corte Constitucional para su decisión Aquí en Casa de Leyes algunas reacciones de los senadores Se hundieron los seis artículos objetados La Corte Constitucional en dos sentencias en el 2014 y en el 2016 ha sido clara en que las mayorías absolutas como lo dice el artículo 153 de la Constitución son las mayorías de los miembros que componen el Congreso es decir de 108 serían 55 miembros los 47 votos están lejísimos entonces lo que significa esto es que un artículo que antes tenía mayoría para hacer una ley estatutaria con las objeciones vuelve a tener un segundo debate y no tuvo las mayorías y por lo tanto no puede existir y sale de la vida jurídica logramos la mayoría los que aspiramos y luchamos durante este tiempo por rechazar estas objeciones que para nuestra manera de ver eran inconstitucionales como quiera que la Corte ya se había pronunciado al respecto de esa ley estatutaria y lo que hizo el presidente fue objetar ese fallo de la Corte Constitucional no olvidemos que la Corte es entidad de cierre en esta clase de leyes estatutarias y por lo tanto en ese sentido es que la Corte se va a pronunciar espero pues que lo haga prontamente para que las víctimas para que la paz se siga fortaleciendo en este país la realidad es que este tema finalmente el acuerdo que se logró es que fuera la Corte Constitucional para que fuera la Corte la que dirimiera esta interpretación jurídica que hacen tanto los que están de acuerdo en objetarlas como en los que están de acuerdo en dejarlas como están los artículos hemos triunfado las objeciones presidenciales a la ley estatutaria se hundieron en el Congreso y ahora la Corte Constitucional va a ratificar lo que ha ocurrido en ambas cámaras así que la ley estatutaria ha quedado incólume y lo que corresponderá en los próximos días o semanas es que el Presidente de la República la sancione tal y como fue adoptada por el Congreso de la República y como fue revisada por la Corte Constitucional la conclusión es que las objeciones no se hundieron porque ellos no tuvieron la votación mayoritaria finalmente ninguno de los dos tuvo la votación mayoritaria se archivó el proyecto y se envió a la Corte Constitucional en la Feria del Libro de Bogotá el senador Antonio Sanguino presentó su libro Bogotá Vivida y Pensada una recopilación de 86 columnas que escribió mientras fue concejal de esta ciudad esta obra es definida por su autor como la toma de pulso del acontecer distrital que realizó Antonio Sanguino con periodicidad semanal a través de una serie de columnas de opinión que escribió por seis años lo que estamos tratando de hacer es ofrecer esas reflexiones ahora que Bogotá va a enfrentar la coyuntura de elegir el próximo alcalde o la próxima alcaldesa de la ciudad y en la que la ciudad también debe definir el rumbo la ruta a seguir en los próximos cuatro años en estas páginas se examinan algunos ejemplos como la penetración de Uber la ampliación del horario de operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado el consejo de Petro de no hablar por celular en la calle para no tentar a los ladrones y las irregularidades de contratación de la sede de Bosa en la universidad distrital Es un libro que se pronuncia sobre los temas urgentes de los bogotanos y bogotanas la seguridad la movilidad la agenda ambiental los temas de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas el problema de la corrupción la gobernabilidad de la ciudad y esperemos que sea un insumo para la discusión y para la decisión que deben tomar los bogotanos y bogotanas el próximo mes de octubre El libro se volverá la carta de navegación para muchos lectores que quieran saber sobre la propuesta de políticas y medidas que Sanguino estima para el caso Continúa el ciclo de foros realizado por la mesa directiva del Senado de la República sobre el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad En esta ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio La mesa directiva del Senado de la República y congresistas del Meta realizaron el foro Sector Agro en el Plan Nacional de Desarrollo y Competitividad con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento económico del sector esto para afianzar los costos de producción comercialización y acceso a vías rurales El senador del partido ASI recalcó su compromiso y la importancia que tiene para los colombianos el fortalecimiento de este gremio Esto es una iniciativa muy positiva de aplaudir que el Congreso quiera trasladar y dar esta información en las regiones Hoy es un día muy importante que estuvimos hablando de lo que quiere el Plan de Desarrollo en tema agropecuario para la región Vemos la intención del gobierno y dentro del Plan de Desarrollo con los congresistas de que no solo sea en el campo sino en el tema comercial por eso hoy podemos observar acá gremios agropecuarios de los cuales vamos a recibir sus inquietudes su información y vamos junto a otros congresistas llevarlos al Congreso de la República para ver qué podemos proponer No obstante representantes del campo envían con urgencia un mensaje al gobierno nacional El llamado al gobierno nacional y a nuestros congresistas en general es que en el Plan de Desarrollo debe haber un apoyo más conciso más preciso directo para el sector agropecuario para el desarrollo en estos dos temas la formalización de vías perdón la formalización de predios rurales y el mejoramiento de vías terciarias y secundarias Para el director ejecutivo de FENALCO la realización de este foro en el departamento del Meta es una clara muestra de la voluntad política que tiene el gobierno nacional para la búsqueda de soluciones ante la dura crisis agropecuaria Me parece importante esa vinculación de ellos ver sus necesidades en temas de educación que sabemos que es algo en lo que necesitamos fortalecer mucho más el acceso a la educación primaria secundaria para el sector agro también temas de vías secundarias vías terciarias que por ejemplo en el departamento del Meta pues carecemos de una red más fuerte de esas vías para poder sacar muchos de los productos que están en estas fincas y que están en los municipios del departamento Dirigentes del Meta destacaron la asistencia y el acompañamiento brindado por el Congreso de la República en aras de fortalecer el sector agrícola vemos con muy buenos ojos que el Senado de la República nos haya incluido en su agenda y que temas tan importantes para el desarrollo de nuestra región y del país como es la competitividad como es el tema agropecuario pues se esté discutiendo aquí con los que tienen que ser el departamento del Meta tiene un potencial muy alto en el tema agropecuario y en el tema de competitividad creemos que de aquí van a salir los insumos para el debate en el Congreso de la República sigan conectados con Casa de Leyes ya regresamos La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL ahora con el apoyo del Centro de Relevo tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas en chat de texto o video en el CIEL tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet implementando estas dos herramientas el CIEL y el relevo de llamadas la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia estoy preparándome para progresar para decirle al mundo que soy capaz porque aquí descubrí que puedo reinventarme porque sé que puedo llegar muy lejos soy Robert Ronald Guamán Parra soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico como centro de rehabilitación inclusiva brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad gobierno de Colombia y entonces no puede vender la finca señora Rubiela ni hipotecarla ni nada esta finca yo la compré pero no la registré es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes pero está de buenas porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la superintendencia de notariado y registro y allá le dan toda la orientación buenísimo la superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos hipotecarlos o negociarlos infórmese en www.supernotariado.gov.co recuerde solo el registro lo hace propietario superintendencia de notariado y registro bienvenidos a la sección los senadores en redes esta semana revisamos algunos de los movimientos de los senadores en las redes sociales facebook twitter e instagram con ocasión al día del trabajo estas fueron algunas de sus publicaciones comencemos con el senador del partido polo democrático jorge robledo quien realizó una transmisión en vivo desde facebook de lo que se vivió este día en el día de los trabajadores los acompañamos en sus luchas como siempre el senador ritter lópez compartió el mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones de cada trabajador honesto helen keller desafortunadamente los logros conseguidos por décadas de intensas luchas de los trabajadores colombianos se está diluyendo poco a poco acompaño y reivindico sus derechos pasamos ahora a nuestra red de twitter la senadora Amanda Rocío publicó en la fiesta del movimiento obrero mundial se conmemora la lucha social y laboral exigiendo mejoras en las condiciones de los trabajadores este país se debe a los trabajadores que entregan el corazón en su labor diaria gracias por contribuir al mejoramiento continuo de la sociedad aportando valores fundamentales vocación compromiso y pasión continuamos con instagram donde el senador Gabriel Velasco publicó en el día del trabajo hago un fuerte reconocimiento a quienes trabajan sin descanso por construir un mejor país seguimos con el senador honorio enríquez quien publicó felicitaciones a todos los trabajadores en su día hoy desde el senado de la república seguimos trabajando por nuestro país feliz día a todos los trabajadores colombianos esta semana se celebró el día del trabajo también conocido como día internacional de los trabajadores en casi todo el mundo es una fiesta de movimiento obrero mundial en conmemoración de las luchas sociales y laborales por esta razón quisimos preguntarle a nuestros seguidores de Twitter ¿qué variables considera que se debe mejorar en su trabajo? salario un 72% horario laboral un 15% con un 72% la variable que consideran nuestros usuarios que se debería mejorar es la del salario recuerden que puede seguir a través de nuestro portal web www.senado.gov.co el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República nos vemos en una próxima oportunidad Durante esta semana senadores de diferentes partidos políticos radicaron proyectos a favor de los colombianos veamos aquí un resumen de algunos de ellos según los senadores liberales Jaime Enrique Durán y Luis Fernando Velasco si existe la posibilidad de evitar la venta correspondiente al 8.5% de las acciones de Ecopetrol que todavía le pertenecen a la nación veamos al respecto que nos dice el senador Durán nosotros creemos que si se vende el 8.5 más que está autorizado el gobierno nacional para hacerlo Colombia hacia el futuro bajo las perspectivas actuales del desarrollo petrolero del país va a perder recursos puede recibir un dinero en el presente pero va a perder hacia el futuro mucho más de lo que recibe en la actualidad luego bajo esa consideración creemos oportuno parar la venta de Ecopetrol y decirle a los colombianos que hay que cuidar la joya que más recursos le produce al país de otra parte les contamos que Santa Marta la ciudad más antigua del continente sigue siendo protagonista tiene un patrimonio histórico y ambiental invaluable para el país es una de las ciudades que se ha venido transformando en los últimos años razón por la cual se le ha otorgado un papel de liderazgo en el Caribe colombiano aquí en Casa de Leyes el senador Antonio Sanguino junto a los representantes Freddy Muñoz y María José Pizarro nos cuentan cuál es la iniciativa legislativa radicada a favor de este rincón colombiano fundamentalmente busca que que la nación le rinda homenaje a este distrito histórico cultural y turístico que se garantice inversión pública y se estimule la inversión privada para proseguir en las transformaciones sociales económicas de infraestructura y de sostenibilidad ambiental de la ciudad se cree un fondo de sostenibilidad por Santa Marta 500 años en donde se establezca su forma de administración y su fuente de financiamiento así terminamos con nuestra sección proyectos radicados recuerden seguir conectados con la agenda legislativa aquí en Casa de Leyes el senador del centro democrático Álvaro Uribe Vélez radicó un proyecto de ley que busca que el cónyuge que incurra en una causal de divorcio pueda darle el 50% de su pensión por vejez o invalidez al cónyuge inocente pero que piensan los colombianos sobre esta iniciativa escuchemos la opinión de algunos ciudadanos la iniciativa tiene como fin la protección del cónyuge inocente que por diferentes razones no tuvo la capacidad de adelantar estudios ni de insertarse oficialmente en el mercado laboral por lo que nunca realizó aportes al sistema de seguridad de pensiones o los pocos que en su momento pudo haber realizado no fueron suficientes para acceder al beneficio de pensión también garantiza el mínimo vital y la manutención del cónyuge o compañero que se ha dedicado por más de 20 años al cuidado del hogar y de los hijos en Casa de Leyes quisimos preguntarle a los ciudadanos su opinión frente a este proyecto que se está trabajando desde el Congreso de la República estoy de acuerdo que compartan los derechos porque pues la cónyuge que está viviendo con uno lleva 10 o 20 años pues es un tiempo que lo ha acabado de vida en esa persona si entre los dos y si han conseguido entre ambos pues deben de tener por los mismos derechos por igual si estoy de acuerdo ya que nosotras en la casa pues también colaboramos con la crianza de los niños las labores de la casa y pues me parece que sería lo justo totalmente de acuerdo porque uno o sea si uno vive convive con una persona tantos años se merece que le ayude económicamente con algo de dinero porque pues de todas maneras no sea tiempo perdido y estoy de acuerdo que sea para el culpable de dicha separación ya sea el hombre o sea la mujer yo creo que sí debe ser así pues es más que meritorio y más si la culpa o sea la persona que tiene que dar la plata o la mitad de sus bienes es el que comete el error entonces debe dar la plata tenga en cuenta que para acceder a este beneficio pensional el cónyuge o compañero permanente inocente deberá acreditar los siguientes requisitos no haber incurrido en una de las causales de divorcio no haber realizado aportes al sistema de seguridad pensional haber realizado labores propias del hogar y cuidado de los hijos haber realizado el trámite del divorcio en los términos establecidos no poseer rentas o pensiones adicionales figurar como beneficiario del cónyuge culpable en el sistema de seguridad social en salud esta iniciativa no tendrá ningún impacto negativo para las finanzas públicas ya que los recursos saldrían de la pensión del cónyuge culpable aquí finaliza casa de leyes antes de despedirnos los invito para que sigan conectados a través de nuestras redes sociales twitter facebook e instagram como arroba senado govco nos vemos en una próxima emisión con más información legislativa hasta pronto y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.